Estos robots reales redefinieron el género de los mechas desde su inicio hace ya más de 40 años. Todos unificados por algunos principios de diseño, ellos son los protagonistas de varias de las series más exitosas de Gundam. Ellos son Gundam RX-78, Wing y Unicorn. Para conmemorar el 40 aniversario de la franquicia de Gundam, además de los varios otros proyectos animados y de los nuevos Gunpla, Tamashii Nation decidió dejar a un lado a los robots Tamashii y Metal Build para concentrarse en una nueva serie de bajo costo que retrata de una manera más estilizada a los Gundam protagonistas. Esta serie tiene el nombre de Gundam Universe y por lo que hemos visto solo contemplará los diferentes Gundams de las varias series de Gundam de todos los tiempos. En este Out of the Box le haremos una revisión exclusiva a las nuevas figuras del Gundam RX-78, el Gundam Wing y el Gundam Unicorn que gracias a Tam llegarán a México. Es imposible hablar del género de los real robots sin traer a tema a Gundam y su increíble aportación a los mechas. Estos titanes mecánicos redefinieron muchas cosas allá por finales de los 70s y 80s cuando salieron las series originales. Igualmente, esta franquicia no se ha detenido y conforme pasaron los años también vimos nuevos diseños, algunos más excéntricos que otros. En la primera tanda de esta nueva serie podemos ver al Gundam original, el RX-78, aquel que inició todo al establecer los diseños ahora clásicos de estos robots. En segundo en salir es el Gundam Wing, uno de los Gundams más conocidos en el occidente por lo mismo que fue una de las primeras series que llegaron a los Estados Unidos y finalmente está el RX-0, mejor conocido como el Gundam Unicorn, uno de los robots más nuevos y más populares de toda la franquicia y el Universal Century. Estas figuras se podría decir que son una mezcla entre los Robot Damage y los Figures, así que sin más preludio, mejor pasemos al review. Los empaques de los personajes de Gundam Universe son similares a los que vimos en la línea de Pacific Rim al tener más semejanza con los empaques tradicionales de figuras de acción americanas. Por la parte de adelante podemos ver a la figura gracias a la ventana transparente y también podemos ver que tiene una saliente por la parte superior donde estarían colgados. Ya por atrás podemos notar que las figuras vienen con varios accesorios para poder recrear varios de los ataques más conocidos de los Real Robots. Dentro de la caja podemos ver que solo viene un blister con todo, tanto robot como accesorios adicionales. Tal como lo mencionamos, estas son nuevas esculturas un poco más estilizadas y la idea es que son hechas para mantener uniformidad entre los Gundams. Es por eso que podemos ver que los tres son casi del mismo tamaño y que en cuestión de volumen también son más o menos iguales. De igual manera veamos primero el RX-78, luego pasemos al Wing y finalmente el Unicorn. Acercándonos al detalle del RX-78 podemos ver las características que definieron la silueta de todos los Gundams que siguieron. En su cabeza se encuentra la saliente tipo Mohawk y más abajo está la emblemática cresta en forma de V en la frente. Más abajo están los ojos amarillos por encima de un rostro de color rojo y de inmediato aparece el cubrebocas blanco con las dos aeroventilas que igualmente caracterizan a casi todos los Gundams. Ya por debajo aparece la barbilla roja y de los lados podemos ver que el casco es completamente blanco con ciertos detalles en negro. Moviéndonos al cuerpo, aquí es donde comienzan a verse más los colores que acompañarían a la franquicia. El pecho es de color azul con detalles en amarillo y toda la zona de los oblicuos es de color roja. Ya por la parte de atrás podemos ver que el robot trae como un backpack donde salen unos vernieres y también se guardan los beam savers. Pasando a la zona inferior podemos ver que la pelvis está cubierta por un tipo de faldón blanco con decoraciones en amarillo y rojo y ya de ahí continúan unas piernas bastante largas y toscas de color blanco que concluyen con unos pies muy sobredimensionados que también son de color rojo. En cuestión de accesorios el Gundam original viene con dos beam savers, un rifle, un escudo, un adaptador para las bases y dos manos extra para poder sujetar cosas. Pasando al wing Gundam, este igualmente incorpora la cresta en forma de V pero ahora de color dorado con un detalle en rojo. Los ojos son de color verde y también aparece el cubrebocas con las dos mantillas y la barbilla roja. Ahora bien, este Gundam salió más de 15 años después del original por lo que podemos ver que su silueta es más moderna al incorporar hombreras mucho más grandes y más elementos redondeados. De igual manera, el color predominante es el azul y lo diferente de este robot es que por la parte de atrás aparecen unas alas de color rojo, amarillo y blanco que son las que le permiten transformarse a su modo ave. Cabe destacar que esta figura no es transformable. Ya más abajo aparece también el faldón en la pelvis pero en este diseño las piezas son mucho más alargadas y puntiagudas además de que las partes laterales y trasera son de color azul. Por debajo del faldón ya aparecen las piernas que son también blancas con unos pequeños detalles en color negro y finalmente llegamos a los pies que son blancos con rojo. En cuestión de accesorios el Wing Gundam viene con un rifle, un escudo, un adaptador para la base y dos manos extra para poder sujetar. Y finalmente el Unicorn Gundam o RX0. Este Gundam está siendo retratado en su versión de Stroy. Es por eso que podemos ver que la cresta en forma de UV está presente y que también aparecen los ojos verdes y las dos ventilas en el cubrebocas. Lo más notorio de esta modalidad de Stroy es el hecho que la armadura del robot se separa un poco y permite ver el Psycho Frame de color rojo. Este Psycho Frame aparece en todo el cuerpo, desde los hombros hasta las piernas y eso hace que se vea más grande que otros robots. Por la parte de atrás aparece también una Backpack con los dos Beam Sabers y varios Verniers. Ya en la parte inferior podemos ver que el faldón es un poco más pequeño que el del Wing pero más tosco que el del RX-78. Y ya más abajo las piernas también se ven mucho más grandes y abultadas. Y por lo mismo del modo Destroy aparecen más realces y detalles en color rojo. Ya para finalizar el Unicorn no tiene los pies de color rojo sino de un azul marino tal como su Backpack. Y en cuestión de accesorios, el Unicorn Gundam viene con dos Beam Sabers, un rifle, un escudo, un adaptador para la base y dos manos extra para poder sujetar. Los tres Gundam miden alrededor de 16 centímetros de altura. Pasando a las articulaciones y comenzando con el RX-78, la nueva figura del Gundam original presenta todas las articulaciones necesarias para posar dinámicamente así como también muy buena estabilidad por la construcción. La cabeza se puede mover muy bien para los lados. De igual manera el torso se puede mover para los lados y tiene una ligera flexión hacia adelante y hacia atrás. Los hombros pueden girar relativamente bien y los brazos se mueven sin problemas. Las piernas no son estorbas por el faldón por lo que tienen muy buen rango de movimiento y las rodillas pueden flexionarse sin problema. Y ya para concluir, los pies pueden girar fácilmente y moverse de lado a lado. Moviéndonos al Wing, este Gundam además de tener prácticamente la misma movilidad que el RX, también agrega un par de alas que están unidas mediante una bola, por lo que estas pueden girar muy bien y abrirse y cerrarse. Además de eso, estas alas están segmentadas en dos partes y se pueden mover de arriba hacia abajo y separarse. Y para finalizar con el Unicorn, este Gundam a pesar de ser el más tosco, igualmente tiene muy buen movimiento en todos lados. La cabeza se puede mover muy bien para los lados y de igual manera el torso se puede mover para los lados y tiene una ligera flexión. Los hombros pueden girar relativamente bien y los brazos se mueven sin algún problema. Las piernas no son estorbas por el faldón y se pueden mover bastante bien, además de que las rodillas pueden flexionarse sin alguna cuestión. Ya para concluir, los pies pueden girar fácilmente y moverse de lado a lado. Ya dejado en claro el rango de movimiento de las articulaciones, podemos pasar a la comparativa y estilo de las figuras. Y como con todas las piezas de Atamashinations, las mejores escenas y poses hacen uso de tu imaginación, los accesorios incluidos y los otros accesorios que tú tengas. Dado que es una línea nueva, vale la pena compararla con unos SH Figures, Mid-Cloth y High Grades para darnos una mejor idea del volumen de estos Real Roads. Ahora bien, hasta el momento hemos visto que ya hay 6 Gundams a punto de salir, siendo 3 los que ya vimos y la segunda tanda con el Barbatos, el Death Sight y el Banshee. ¿A ti qué otro Gundam te gustaría ver bajo este formato nuevo? La fecha estimada de llegada de las unidades de Gundam es entre mediados y finales de julio y cada uno cuesta $650 pesos. Recuerda que las fechas son estimadas, además de que Damm no va a ser venta al público, así que para encontrar tu tienda más cercana, visita animexico-online.com y dirígete a la descripción donde comprar. Suscríbete al canal para enterarte en más lanzamientos y nos vemos con más recomendaciones para llenar tu colección de excelentes figuras en el próximo Out of the Box. ¡Gracias!